Así es, otro metroidenia. Ya sabemos que la industria está plagada de ellos, pero no hay que caer en las críticas baratas, más bien hay que aceptar que este género lo tiene todo y por eso es tan popular. Hoy hablaremos de Venuser and Invisible War, un entrañable título que te dejará marcado. Imagínate, está basado en la mítica novela Un Cuento de Navidad de Charles Dickens. Sabemos que parece un poco raro tener un metroidenia con temática navideña cuando estamos acostumbrados a explorar castillos sombrillos, llenos de demonios y vampiros, pero déjanos decirte una cosa, no caigas en el error de menospreciar a Venuser solo por su aspecto colorido o fantástico. Créenos, es un juego duro, difícil y gratificante. Como ya te puedes imaginar, la historia nos habla sobre la redención y la transformación de Venuser Scrooge, un hombre egoísta y avaro que desprecia la navidad y que después de varios acontecimientos, termina siendo un hombre generoso y uno de los principales pilares del espíritu navideño. Lógicamente, el argumento del juego cambia un poco, así que aquí más que salvar a la navidad de Venuser Scrooge, se encargará de salvar a la ciudad de Londres en plena época navideña, eso sí, de las garras de un magnate industrial, un millonario que tiene sumida a la gente en una verdadera miseria. Así pues, la misión principal es hacerlo recapacitar. Lógicamente, la tarea de Venuser no será nada sencilla, así que poco a poco nuestro protagonista irá recibiendo ayuda de unos misteriosos espíritus. Como bien sabes, en todo buen metro de Edenia la progresión va ligada a las habilidades que vayas adquiriendo. Aquí en Venuser and the Invisible World sucede lo mismo pero hay un ligero cambio, y es que si quieres usar las habilidades especiales de cada fantasma, las cuales te permiten ir explorando el mundo, tendrás que ayudarlos primero. Cada espíritu tiene su propia historia y motivación, así que será necesario cumplir las misiones que ellos te encomiendan para poder hacerte con sus poderes y así viajar juntos en la aventura. Lo más llamativo de Edenia and the Invisible World es que el juego está lleno de posibilidades, ya que no solo podrás hacer uso de habilidades que te permitirán moverte por el mundo, accediendo así a zonas que antes estaban bloqueadas, sino que también podrás ir equipando poderes de combate que te facilitarán las cosas a la hora de luchar. El abanico de fantasmas que se te irán uniendo es amplio, así que siempre tendrás una forma divertida para afrontar los retos que se te presenten en el juego. Es más, podrás equiparte accesorios o talismanes que mejorarán tus habilidades o que potenciarán tus cualidades, muy al estilo de los anillos de Dark Souls. Ahora bien, ya que pasamos al tema del reto y la diversión, déjanos decirte que esta obra cumple con creces en estos dos apartados. Aunque no lo creas, Edenia and the Invisible World resulta adictivo gracias a su cuidado gameplay. Este nos recuerda muchísimo a los antiguos Castlevania, esos en donde era necesario calcular al milímetro tus movimientos y los de tus rivales, y en donde la acción resultaba lenta, pausada y muy metódica. Una ecuación ganadora que logra hacernos repetir una y otra vez lo mismo sin que resulte aburrido. Créenos, querrás combatir y seguir combatiendo por el simple hecho de hacerlo. Además, moverte por el mundo también resulta muy gratificante. No solo vas a combatir, también deberás enfrentarte a retos plataformeros muy bien diseñados. Saltar y esquivar es infinitamente divertido en este juego. Si a esto le sumas que el diseño de niveles está muy bien logrado, con laberintos llenos de puertas cerradas, switches, elevadores misteriosos, cuartos secretos y lugares interconectados, y que el aspecto narrativo tiene un peso muy importante dentro de la aventura, no resulta difícil imaginar el grado de inmersión que sentirás a la hora de jugarlo. Tu odisea le llevará por fábricas, cementerios, asilos, observatorios, muelles y un sinfín de lugares creados con una magia muy peculiar que te harán sentir ahí. Sentirás que de ti depende el destino de la ciudad y que debes conocer cada detalle de sus habitantes. Querrás saber más sobre los fantasmas que se han unido a ti, y querrás leer todo lo que puedas sobre los enemigos a los que te estás enfrentando. En pocas palabras, el lore o el contexto del mundo nos ha parecido magnífico. Pero bueno, tampoco creas que Veniser and Invisible War es un juego perfecto. Sin duda tiene detalles por mejorar. Por ejemplo, el juego no es tan profundo en el desarrollo del mundo y tampoco es tan profundo en el gameplay. No hay estadísticas, no hay una gran cantidad de armas o creación de objetos. Claro está que estos últimos detalles no tienen por qué ser errores, ya que no todos los meteroidenias tienen que ser Symphon of the Night. Simplemente creemos que es importante que lo sepas. Pero, lo que sí tenemos que decirte es que el juego cuenta con varios errores de rendimiento en su ventana de lanzamiento. El framerate no es tan suave como debería de ser, algunos textos son ilegibles, el juego a veces se cierra sin explicación y también cuenta con varios bugs importantes. Nosotros, por ejemplo, jugamos una versión antes del lanzamiento que contenía todos estos fallos, pero el publisher nos ha asegurado que la actualización que lo soluciona está por ser lanzada. En fin, no nos queda más que recomendarles encarecidamente que le den una oportunidad a Veniser and Invisible War, un juego que todo lo que hace, lo hace muy bien. Un título que aunque no lo parezca, solo está a un escalón por debajo de las grandes obras del género. En pocas palabras, diríamos que es un gran metroidvania. Créenos, es un juego tan especial que sería una lástima que quedara en el olvido. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!